Primero día en las instalaciones de Legacy y de los carros gratis que valen cero, ponen su moto aquí y cuando salga la alerta le dicen a su amigo que los arrepujo, los aleje de las instalaciones. Aquí un pequeño ejemplo de cómo vamos a romper a nuestro compañero con las manos en el recado y aceptamos la alerta. Nos aceptamos la alerta y nuestro compañero ya retiramos de las instalaciones, le decimos que nos tumbe de la moto, cuando nos tumbe de la moto se va a volver invisible y ya podemos hacer el truco. Ya nos tumbo aquí de la moto, procedemos a suicidarnos, ya que nos suicidemos, podemos subirnos al carro al compañero y nos podemos meter a las instalaciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.